¡Hey experto! ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo vídeo y en este vídeo te voy a hablar acerca del circuito del freno o el circuito del stop de una KTNKD 125. Listo. Primero, la función que cumple el sistema del circuito del freno es que cuando yo estoy manejando llaves en la noche donde no hay mucha luz, lo que va a suceder es que cuando yo frene va a prender el stop para indicarle a los conductores que vienen detrás de mí que estoy frenando. O sea, que si yo estoy frenando que ellos reduzcan también su velocidad. Listo. Si yo no tengo el circuito de esto en buenas condiciones, yo puedo ir en la noche manejando mi motocicleta y voy a frenar y detrás de mí viene un carro, pero como no le indiqué que estaba frenando porque tengo ya sea el bombillo quemado o el trompo del freno está malo o el cable está roto, no le indiqué. Entonces el conductor de atrás no va a frenar y me va a chocar. Listo. Entonces es muy importante tener este sistema en óptimas condiciones en la motocicleta. Entonces vamos a ver los cables que intervienen en este circuito son cable negro, cable de accesorios, cable verde va a ser la masa o el negativo de batería, cable verde amarillo va a ser el cable del freno y el cable rojo va a ser el cable de batería switch. Listo. Los componentes que intervienen van a ser el switch, van a ser la batería, fusible, los dos trompos de freno o los dos switch de freno, tanto el delantero como el trasero y el stop. Entonces sale la corriente positiva de la batería, pasa por un fusible, llega al switch principal cuando está encendido, transmite la corriente del rojo al negro que va a ser el cable de accesorios. Este cable de accesorios de color negro va a ir, dirigirse a dos sitios, se va a dirigir al trompo de freno delantero y al trompo de freno trasero. Listo. El freno de la mano y el freno del pie. Entonces, cuando yo oprimo el trompo de freno delantero, va a transmitir la corriente por un cable verde amarillo y se va a dirigir hacia el stop. Entonces, el stop tiene que tener su respectiva masa. Si la masa está bien, cuando llegue esa corriente positiva, va a encender el segundo filamento de mi bombillo del stop y va a iluminar más el stop. Listo. Para cuando piso el freno trasero, de igual forma el cable negro de accesorios me va a transmitir la corriente positiva a un cable verde amarillo y también se va a dirigir el stop. Tanto si yo freno con la mano derecha o freno con el pie derecho, ambos mecanismos van a hacer que el stop de la motocicleta encienda por este sistema. Listo. Entonces, si no tengo luz de freno, ¿qué puede suceder? Primero, que el fusil esté roto. Segundo, que el switch no esté transmitiendo la corriente a accesorios. Tercero, que el cable de accesorios no esté llegando al switch delantero, al trompo delantero o al trompo trasero. Listo. No está llegando la corriente. Como no llega, no se transmite. Cuarto, puede ser que ambos trompos estén malos o que el delantero esté malo y el trasero esté malo o que el delantero esté bueno y el trasero esté malo o que el trasero esté bueno y el delantero esté malo. Listo. Si uno está malo y el otro está bueno, lo que va a suceder es que cuando yo oprima el delantero, si está bueno va a prender el bombillo, pero si no está bueno, no va a encender. Y si oprima el trasero y enciende, entonces el problema es en el trompo delantero. Listo. Y así sucesivamente. O viceversa. Listo. ¿Qué más puede suceder? Que el cable verde-amarillo no esté recibiendo la corriente positiva o que esté roto o que el filamento del stop esté quemado o que la masa no llegue al stop. Entonces ese sería como el circuito del freno de una motocicleta académica de 125. Es muy importante tener este sistema en óptimas condiciones para garantizar la seguridad tanto de nosotros como la de los clientes. Nos vemos en un próximo video experto.